Déjame decirte, se ve que él te trata bien, es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felices